¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en Honkai Star Raid y hoy vamos a hablar de los banners ya oficiales, ya mostrados por parte de Joyoverse, de Blade y de Kafka, tanto sus banners de personajes como los banners de cono de luz que va a haber. Y pues ya tenemos toda la información, ya esto es información 100% oficial, ya no son leaks. Y vamos a hablar de cuál banner vale más la pena, cuál personaje vale más la pena de estos dos, porque son dos personajes bastante interesantes y banners tanto de armas como de personajes bastante, bastante interesantes para analizar. Y aquí les voy a traer un poco de todos los datos, comparativas de sus banners de personajes con los de armas. Y bueno, vamos a empezar primero. Para empezar, para empezar, para empezar, para empezar. ¿Quién de los dos personajes vale más la pena si Blade o Kafka? Aquí hay una cosa que debemos analizar según lo que hayamos conseguido anteriormente en nuestra cuenta. Les voy a enseñar un poquito la gráfica de cómo han sido las ventas de los personajes de Honkai Star Rail en los últimos banners. Vemos que obviamente Silly fue quien inició todo, rompió todo, vendió un chingo de 41 millones de dólares nomás en dispositivos iOS en China. Así que básicamente rompió casi todo, vendió mucho más que casi tres banners de Genshin Impact últimamente. Así que Silly es una cosa. Pero bueno, aquí ya nos dice que muchos, la mayoría empezaron con Silly. Luego vemos que Silverware es el segundo banner más vendido del juego porque es una soporte ofensiva a barra DPS bastante buena que tiene este juego. Es el mejor posiblemente actualmente. De ahí tenemos a JinJuan que muchos también lo sacaron. De hecho, me sorprende que hayan sacado casi la misma cantidad de JinJuan y Silverware. Bueno, sacado entre comidas, ¿verdad? Porque esto es el dinero que gastaron para intentar sacarlo. ¿Quién sabrá yo si lo tienen o no? Ay, perdón. Pero al menos nos dice que al mismo nivel de las personas que van a tener a Silverware, van a tener a JinJuan. Y vemos que a Luocha, para el tiempo que lleva, que aproximadamente, de hecho aquí podemos ver un poquito. Me parece que es, aquí es donde se deja de contar el tiempo. 10 días de banner, no va tan bien Luocha. Parece que Luocha se va a quedar alrededor de los 14, 13 millones en ventas. A lo mucho va a llegar a 15. Así que Luocha, a pesar del gran personaje que es, sí se queda un poquito corto a comparación de los anteriores personajes que ha habido. Vemos que JinJuan fueron metidos millones. Después Silverware fue la siguiente a venir, 23 millones. Y JinJuan sí se quedó un poquito atrás. Ahora, ¿por qué les muestro esta gráfica? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Revolver, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, esto más o menos nos está diciendo cuál es la tendencia de lo que sacaron la mayoría de las cuentas que están activas actualmente, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos ver es que muchos tienen a JinJuan. Muchos tienen a JinJuan. Ahora, si vemos los personajes o los elementos que tienen los personajes principales, que es Blade y que es la señorita Kafka. Señora, señorita, señora, no sé, mamá del protagonista o de la protagonista, más bien, de la prota. Entonces, vemos que Kafka es de elemento electro, rayo, como se diga. Y Blade es de elemento viento. Entonces, si vemos que en el gráfico muchos ya van a tener a JinJuan. No todos, porque vemos que a diferencia de Silly, sí hay una gran diferencia entre Silly y él. Pero sí hay muchos, sí, 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 muchos tiraron por JinJuan. Entonces, si vemos que la tendencia es esto, entonces, los que tienen a JinJuan, ¿de verdad necesitan o van a querer ir a por Kafka? Perdón, este no es el de Kafka. Este es el de Kafka. ¿De verdad van a querer ir a por Kafka? Esa es una pregunta que ustedes tienen que hacer, porque si a lo mejor les gusta mucho tanto el personaje o el elemento o la jugabilidad, porque muchas veces no tiene que ver, a veces ni con el personaje, tiene que ver con lo que hace el personaje que dices, wow, el personaje a lo mejor no me encanta estéticamente, pero me fascina su estilo de juego. O a veces puedes decir, no me fascina cómo juega o las habilidades que tiene, pero su estilo, su diseño me encanta. Pero fuera de eso, si no se trata por eso y estás buscando algo para potenciar tu cuenta en cuanto al elemento, te conviene tener a JinJuan y a Kafka, entonces, ahí es una buena respuesta que te puedes hacer tú mismo, porque obviamente la respuesta más lógica sería no, no te conviene tener a Kafka y a JinJuan. Ahora, viendo del otro lado de la moneda, supongamos que no fueron por JinJuan, fueron por Silverware o por Silly o han ahorrado desde el principio de la cuenta. Está el señor Luocha, que vemos que realmente pocos lo tienen. Bastante, bastante pocos. O sea, a comparativa de los personajes anteriores, Luocha no ha sido el personaje más popular hasta ahora. Entonces, no tantas personas lo van a tener. ¿Por qué? Precisamente por estos dos canja y piedo bastante, bastante a las personas, que es Blade y Kafka, ¿verdad? En especial Kafka, aunque hay mucho, mucho, este, mucho fan de Blade. Igual, este, yo estoy de ese lado. Pero sí, a Luocha le tocó pelear contra banners bastante potentes. Pero, ahora, si tú fuiste uno de los que tiraron por Luocha, tal vez te plantees poder tirar por Blade. A diferencia de lo que pasa con JinJuan y Kafka, que dices, ya tengo JinJuan, posiblemente Kafka va a hacer otro rayo y posiblemente va a haber salas en las que uso uno, uso otro, o los uso juntos, pero no tienen tanta sinergia entre ellos dos. Entonces, ¿cuál uso? Si no lo explico. Entonces, va a ser un puesto que se van a pelear constantemente ellos dos. En Cam, bueno, obviamente te ayuda, porque en base a, si es un solo enemigo muy fuerte o son múltiples enemigos muy chicos, vas a querer usar a uno o a otro, ¿verdad? Aunque igual, los dos se destacan bastante en daño en área. Pero, a diferencia de eso, Luocha con Blade va a ir bastante, bastante bien. Los que no conozcan a Luocha, los que han visto un poco de Luocha, es un healer que básicamente no gasta puntos de habilidad y por atacar, curas a los enemigos. Básicamente, por usar las habilidades de Luocha, ya ni siquiera la habilidad elemental, ¿eh? A veces, nomás con lo que vas haciendo con la ulti, ya activas la pasiva de Luocha, que hace que con los ataques de tus aliados, se van a curar tus aliados y el resto de aliados, o sea, no solo el que está atacando, sino los demás también. Aparte de que si hay alguien que le bajan debajo del 30% de vida, Luocha sin siquiera gastar turno o skill, cura a ese aliado, así que Luocha está bastante, bastante potente. Y recordemos que Blade va a ser un personaje que va a recibir bastante daño, no solo de parte de los enemigos, porque vas a querer técnicamente que él sea tu tanque, sino también de sus propias habilidades, se daña bastante y estás constantemente bajo de vida. O sea, sí es cierto que Blade tiene una supervivencia propia, tiene varias mecánicas que hacen que se cure, que recupere vida, ya sea por healing o por, digamos, por nivelación de nivel, de nivelación de vida. Y sí es cierto que él tiene muchas mecánicas para eso, pero realmente Blade sí va a ocupar un killer acompañante, sí o sí, porque le va a costar soportar no solo el daño que se hace él mismo, sino el daño que le van a hacer los enemigos. Entonces, si tú te gastes por Luocha, posiblemente el mejor combo de compañeros va a ser Luocha junto con Blade. Uno lo va a curar constantemente sin gastar casi puntos de habilidad y otro va a atacar casi constantemente, bajándose la vida, obviamente, pero casi sin puntos de habilidad, porque los dos tienen la misma característica. Luocha hace curaciones de emergencia sin gastar puntos de habilidad y Blade, una vez que activa su habilidad, su habilidad básica, ya no gasta puntos de habilidad porque hace básicos. Sí es cierto que no genera puntos de habilidad, pero tampoco los gasta, así que básicamente es como si generara esos puntos de habilidad. ¿Sí lo explico? Entonces, este combo va a ser bastante interesante y si tú tienes un Luocha, tal vez te puedas plantear o decantar un poco por Blade. Obviamente va en jugabilidad, va en si te gusta o no, o si estás esperando más a futuro porque ya sabemos que va a venir Dungeon junto con Ushuan, si no me estoy equivocando la pronunciación del nombre de ella. Pero bueno, si estás viendo más a futuro, a lo mejor podrías esquivar. Pero si tienes a Luocha, posiblemente te puedas decantar un poquito a Paul Blade por el hecho de que ya tienes un gran aliado de Blade, un grandísimo aliado de Blade. Es cierto que a lo mejor en Elemento no van a concordar, pero sí en sinergia mecánica de cómo van a funcionar los personajes, van a concordar bastante, bastante bien. Ahora, fuera de eso, no hay otro factor que, digamos, al menos en modo meta, no hay otro factor que te indique cuál es uno mejor que otro. Porque, por ejemplo, sabemos que tanto imaginario como cuántico son los mejores elementos, pero ellos no son ni de imaginario ni de cuántico para decantarnos por elementos. Y son personajes de, tampoco no son de cacería, que por ejemplo los de cacería se destacan mucho en hacer daño. El ejemplo más perfecto es Silly, que se destacó bastante. Kafka es Nigilidad y Blade es Destrucción. Así que tampoco en rol ellos, digamos, destacan uno por encima del otro. Y lo único que podría destacar, ya lo destaque, que fueron los personajes, los personajes que ya podemos tener en nuestra cuenta. Ahora, ya quitando eso, ¿qué otra cosa nos puede decantar por tirar por el banner de uno o de otro? Pues los cuatro estrellas que lo acompañan. En este caso tenemos que Blade viene acompañado junto con Arlan, junto con Sushan y junto con Natasha. ¿Qué les puedo decir? O sea, este banner no es desastroso, obviamente no. Los que conocen o los que han jugado con Sushan o los que han podido probar a Sushan van a saber que actualmente ella es la mejor este, la mejor carry física después de de esta ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó, de Clara, perdón. Después de Clara, ella es la segunda este carry física, pero tal carry, y carry como tal ella es la mejor carry este, este física que cae actualmente en el juego. Así que Sushan es bastante buena y sus constelaciones en especial la primera que es bastante importante e interesante, son muy, muy, muy buenas. O sea, Sushan vale bastante, bastante la pena. Natasha es cierto que ya nos dan a Natasha gratis, pero créanme, a lo mejor las C6 no se ven tan interesantes, pero Natasha con constelaciones realmente es un buen personaje y aparte muchos van a padecer de healing y posiblemente va a ser su único healer y queremos que ese healer esté bien armado y bien potente. Así que, tampoco es un desastre en la Dasha Sushan para nada, pero sí el que es medio un desastre es Arlan. Arlan, este, si han visto las, ya saben que las tierras para mí no son, este, como la Biblia, no son algo que, que tenemos que seguir a pie de la letra, pero sí es un indicativo de más o menos cómo es un personaje en el juego y Arlan desgraciadamente no es el mejor personaje del juego, es un personaje de elemento rayo que hace básicamente lo que hace Blade, pero en peor, así explico, así que, y menos, vas a ir por Blade, no te va a interesar ir por Arlan, así que, y aparte Arlan no es como que se destaque mucho su daño, aunque sí he visto Arlan, es que pegan bien, pero en general no creo que tengan para nada el potencial que tiene Blade. Entonces, los cuatro estrellas sí nos decantan más a que vayamos por este, el banner de Kafka, ahora vamos a analizar el de Kafka, que realmente es uno de los mejores banners que he visto en cuanto a personajes ofensivos, ¿ok? Porque tiene todo ofensivo, todo personajes bastante potentes y cualquiera de estos personajes encaja perfectamente con Kafka, a diferencia de a lo mejor un poquito el señor este Blade, que sí es cierto que esta Natasha encaja bien con él, pero fuera de Natasha, Susan es para usar en otro equipo, a lo mejor un equipo de doble carry podría funcionar, pero realmente Susan no es como que vaya a ir, no es como que vaya a ser perfect match con Blade, realmente ella va a ir en otro banner, tal vez Arlan podría ir ahí, pero tampoco es como que Arlan vaya a sinergizar mucho con Blade, fuera de que se bajen los vidas los dos y que ocupan un killer los dos, al contrario, vas a llevar dos weyes que, dos personajes que vas a tener que curar, como que no sé si sea la mejor idea, Natasha sí, pero realmente ven que hay más sinergia, mucho más sinergia en el banner de Kafka junto con, junto con Serval, junto con Zampo y junto con Luka, tres personajes que se ven bastante, bastante interesantes, Luka aún no ha salido, de hecho no le he tocado, si es cierto, tengo que subir, tengo que subir el video de Luka explicando todo lo que hace y todo, ya no sé si es muy tarde, pero igual va a haber algún despistado que no sepa bien cómo funciona Luka, este, pero bueno, Serval, un personaje grandioso, un personaje que en daño aria a constelación 6 se equipará no muy lejos de Ginyuan, o sea, bueno, si tiene un poco de distancia, sí, 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 pero, pero a E6, digo, a E6, perdón, a Heliodon 6, es bastante, bastante interesante, tiene muy buenas habilidades, tiene muchísimo daño en aria, muchísimo, exagerada muchísimo daño en aria y gracias a esa electrocución puede ir perfectamente con Kafka y tienen una buena sinergia, las dos van a reventar marcas, bueno, más bien, Kafka va a reventar las marcas de Serval, mientras Serval hace un grandísimo daño en aria, perfecto, igual, Sampo, Sampo es mejor, yo creo que para, contra un solo objetivo, pero contra multi objetivos también es bastante bueno, él mete bastante marcas de tempestad, que es lo que deja su habilidad de Sampo y cuando rompes también la barra de debilidad de los enemigos con Sampo y encaja perfectamente con Kafka y Luca parece que va a ser un DPS físico basado también en agilidad y basado también en dejar marcas en este caso de sangrado a los enemigos, lo cual también va a encajar perfectamente con Kafka porque Kafka también va a poder reventar esas marcas, así que básicamente si tú eres una persona que no ha tirado en ningún banner, ha sobrevivido como has podido gracias al primer cinco estrellas que nos regalan y lo que te haya salido en el banner permanente y has ahorrado hasta por Kafka, este banner va a ser grandioso para ti porque te va a permitir tener cuatro DPS, tres de distinto elemento independientemente si te salga Kafka porque tienes aquí Kafka y Serval Electro aquí tienes viento y aquí tienes físico o sea, tienes te va a dar te va a dar bastante variedad de carries te va a dar también personajes que van a tener una buena sinergia entre ellos o sea, tal vez entre estos no tienen tanta sinergia entre sí pero con Kafka ya hacen un equipo completo incluso ellos cuatro obviamente necesitas un killer o algo pero incluso ellos ya podrían hacer un equipo completo entonces a diferencia de Blade aquí sí este aquí sí vamos un poquito más yo creo que te recomendaría más el banner de Blade digamos si todos hacen 50-50 ¿sabes qué? para mí me gustan igual tanto en jugabilidad como en diseño Blade y Kafka aquí aquí va yo creo que la diferencia es si tú eres un jugador más nuevo que necesitas más personajes para poder hacer que un equipo basado en viento o a vencer un enemigo específicamente de viento un enemigo que sea débil a físico un enemigo que sea débil a electro este el banner de Kafka va a ser perfecto para ti porque te va a dar bastante variedad de personajes te va a dar Sampo te va a dar a cero te va a dar a Luca o a lo mejor si tienes suerte porque a veces no tienes suerte y no te salen los que quieres pero bueno y te va a dar obviamente a la gran Kafka que es un personaje bastante bastante potente yo creo que este sería el banner perfecto para ti en el caso de que seas alguien que no ha tirado nunca o ha tirado muy poco a los gachapones porque te da bastante variedad te da un equipo ya específico ya sé que la quieras jugar Kafka Serval no más o Kafka Serval Sampo o Kafka con Lucas pues equipos muy específicos o un solo un mismo equipo con esto o repartir a todos estos en diferentes equipos o sea esto te da muchísima variedad este banner y este en cambio el de Blade si es cierto que es un poco más específico a lo mejor si tú ya tienes a Sam o a Serval y este Lucas no lo vas a tener porque es nuevo pero si tienes a esos te interesa más un poquito más conseguir un carry específico de viento porque ahorita lo que tenemos creo que es Danger y se acabó así que obviamente Blade va a ser un escalón más arriba de Danger en este caso a lo mejor si te interesa porque te interesa a lo mejor en este este banner te interesa más si ya has tirado muchos gachapones ya fuiste por Silver World ya fuiste por por este Silly ya fuiste por varios personajes entonces lo que te interesa es más potenciar tu cuenta te interesa más el carrer principal que lo que vengan de los cuatro estrellas y digamos si te toca alguno de estos cuatro estrellas simplemente potenciarlo no tanto adquirirlo si me explico porque por ejemplo Natasha ya nos los van a dar gratis este Sushan ya yo creo que ya los que han tirado varios gachapones ya van a tener al menos desbloqueada o sea ya la van a tener este en su cuenta así que este yo creo que es un banner más para potenciar cuentas y este banner es un banner más es más para alguien novato que no igual aunque tengas una cuenta ya maxeada créeme constelaciones de Cerval no las vas a despreciar constelaciones de Sampo no las vas a despreciar constelaciones de él tampoco las vas a de Luca no las vas a despreciar y mucho menos a Capco verdad así que bueno ese es uno de los consejos este que les puedo dar sobre el estado de sus cuentas ya hablamos de qué personajes pudieron haber tirado y qué les conviene o no dependiendo de qué personajes tienen ya hablamos de los personajes que acompañan y a quiénes le convienen si eres alguien que tiene más personajes o menos personajes que van a ver o no ahora el último factor que yo les puedo dar ya ustedes tomarán la decisión la última decisión pero el último que les puedo el último factor de lo que podemos hablar es de los banners de conos de luz que ojo paréntesis aquí normalmente nunca se va por banners de conos de luz porque es más preferible conseguir a un personaje que a un cono de luz ok pero si tú ya tienes unos personajes más o menos yo dices ya ya me defiendo con este este y este personaje y ahora lo que necesito es potenciarlo o eres alguien que le va a meter dinero al juego o eres alguien que así ha ahorrado bastante y dices sabes que yo quiero al personaje con su cono de luz pero no sé qué personaje ir bueno pues vamos a analizar el cono de luz a ver cuál nos conviene más en el caso de blade siento que tiene un banner mucho más equilibrado y más interesante este en cuanto a conos de luz porque tenemos déjame déjame vernos aquí dónde están los banners yo los tengo aquí tengo tengo miles de pestañas ok empezamos aquí tenemos conos de luz bastante interesantes como vemos tenemos el de uno de abundancia el de sushan y el de arlan que son bastante bastante interesantes el banner de abundancia que se llama sentimiento compartido tiene una pasiva bastante interesante porque simplemente aumenta la corrección un 10% bien excelente para los healers y aparte al usar una habilidad regenera 2 de energía para todos los helados ok esto es bueno pero tampoco es tan bueno porque hay personajes que de plano rara vez vamos incluso la misma natasha vamos a preferir este recuperar más rápido la ulti para tirarla que tirar una habilidad elemental y gastar un punto de habilidad así que si es muy bueno pero no sé si realmente sea el mejor banner de eso yo creo que este es el más flojito pero si es interesante porque de que a veces necesitamos curar con la habilidad básica de natasha por ejemplo si o si la necesitamos hacer o sea no es algo opcional sino se nos muere el personaje y aparte de que nos va a curar aparte de que nos va a curar un poquito más gracias al cono de luz nos va a regenerar dos de energía a todos que a nadie le viene mal a veces quedamos por un poquito para activar la ulti de nuestro DPS solo por esos dos de energía que nos faltan pues este cono te los puede dar y refinado nos puede dar si no me equivoco hasta cuatro de energía por cada vez que usamos la habilidad que está bastante bien porque es a todos los aliados así que bastante interesante este ahora tenemos el de Arlan tomemos en cuenta que viene tanto Arlan como viene este Blade y el cono de Arlan es bastante bastante interesante porque tiene una pasiva muy potente sin casi restricciones pasiva primera aumenta el daño infligido por el usuario 20% bien listo es uno de los millones ya lo hablé por cierto voy a dejar tanto y este lo voy a dejar aquí por aquí arriba tanto hablando de Blade de fondo como hablando de Kafka fondo que ya los hice los voy a dejar por aquí por si no lo han visto en donde hablando de Blade este es un es el segundo mejor cono prácticamente para él y el de cuatro estrellas es el mejor posiblemente ¿por qué? porque simplemente te daño infligido que Blade no le interesa el ataque no le interesa otra cosa más que el daño y esto está bastante bien 20% si no más por la cara excelente y aparte el usuario también ofrece un 20% extra contra los enemigos que tengan más vida que él Blade casi siempre va a tener vida baja así que esto viene bastante bien porque es un 40% no más así por la cara porque no más con activar la elemental ya la mayoría de los enemigos van a tener más vida que el propio Blade con lo cual tenemos un 40% desde turno uno con este cono de luz está bastante bastante bien y aparte si sacamos refinamientos puede llegar hasta un 80% 40 en la primera pasiva y 40 en la segunda 80% de daño bastante bastante potente este cono de luz obviamente es muy específico pero bueno es muy específico su segunda pasiva la primera pasiva no tiene ninguna restricción más que ser de destrucción así que un cono también bastante bastante interesante tanto para el personaje principal que es Blade como los personajes que vienen también en el mismo en el mismo banner y por último tenemos esgrima cono de luz para el camino de cacería y básicamente lo que hace es que por cada vez que el usuario le golpea al mismo objetivo el daño infligido aumenta de un 8% apilado hasta 5 veces ok este cono es bastante bueno porque si es cierto no nos da prueba de crítica no nos da daño crítico pero lo que si nos da es daño infligido en un 8% 8x5 40% de daño infligido y esto se consigue este cada que el usuario golpea al mismo objetivo yo se que hay enemigos que nos cambian el target pero 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 este hay la misma Sushan Dangen también es el mismo caso que cuando hacen una habilidad pegan varias veces tas 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 pues este cono se estaquea no por cada turno que ataque sino por cada vez que tu personaje golpee Sushan hace múltiples hits Dangen hace múltiples hits desde turno 1 vamos a tener este 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 cono cargado este completamente y si nos salen refinamientos hasta 16% 16x5 80% es casi el mismo bus que nos está dando el de Arland incluso más fácil de obtener si lo usamos con los personajes correctos obviamente si un personaje que no nos pega una vez pues no pero si es un personaje que pega múltiples hits está increíble este efecto se disipa cuando cambias de target pero normalmente te interesa tener este bono contra el enemigo que más vas a tardar en pegarle que son los voces entonces es un cono bastante bastante potente los cuatro conos obviamente ya por último tenemos el cono de este perdón tengo de abierta porque el cono por eso tenemos el cono de este blade que también es bastante bastante interesante tenemos que aumenta la probabilidad crítica en un 18% y aumenta la vida máxima en 18% igual 18 y 18 cuando el usuario es atacado o consume su propia vida su daño aumenta en un 24% es bastante potente porque entre la combinación estadística tenemos más de 40% de hecho tenemos 42% aumenta no mentira porque no estoy contando la vida máxima tenemos 18 y 18 36 36 más 40 tenemos 60% de aumentos estadísticas en general con este cono de luz bastante potente y ahora van a decir bueno si pero solo le sirve a este solo le sirve a blade no sabemos para empezar si va a haber personajes que van a seguir usando esta mecánica de bajarse la vida una dos esto si es cierto que el aumento de vida a lo mejor a un personaje que no depende de su vida no le va a ayudar pero el 18% de crítico le ayuda a cualquier personaje y aumento de daño por atacar o recibir golpes los personajes de destrucción aunque no dependan de su vida suelen recibir golpes si no díganselo a la misma clara y así que este cono incluso a la misma clara le viene bastante bien no sé si me estoy haciendo bueno espérenme un poquito porque capaz ahorita me estoy cuatrapeando y a lo mejor a lo mejor clara no es destrucción pero según yo si es destrucción como que me vino un me vino un clara es destrucción si claro que si clara es destrucción ok perdón por la aclaración no quería decirme la información solo quería confirmar no sé por qué se me fue que si era destrucción o no pero bueno incluso para la misma clara es un gran cono de luz si me explico obviamente clara el cono de luz si le conviene más porque aumenta mucho el ataque y clara si tiene un gran escalón de ataque en el caso de blade le gusta más el aumento de daño infligido o el daño total como tal así que este cono es bastante interesante y como vemos todos los conos de luz de 4 estrellas no tienen desperdicio este para healer viene bien incluso no será el mejor pero viene bastante bien el de arlar es bastante potente por si no te saliera el de si no te llega a salir el de blade este créeme que ya vas volando con este cono de luz el de esgrima también bastante interesante para casi cualquier carry de cacería y que yo sepa Dangen hace varios hits con su habilidad elemental Sushan hace varios hits con su habilidad elemental incluso la misma Silly hace varios hits con su habilidad elemental si no me equivoco no hace tantos pero si hace si hace dos si no me equivoco así que casi todos los de cacería hacen multi hits y este cono lo van a rellenar muy rápido algunos más que otros pero es bastante bueno como vemos los 4 conos de luz son bastante buenos ahora por último o sea que ya vemos que aquí al menos en banner ya nos volvemos a descantar por blade ahora vamos a verlos de Kafka el de Kafka tenemos también conos bastante interesantes y para los personajes que tenemos también en juego tenemos primo el cono de Luca que es la resolución brilla como perla el cono de Luca que es uno de los conos más potentes del juego incluso es uno de los usuarios de este cono porque por la pasiva que tiene que cuando el usuario golpea a un enemigo el enemigo golpeado si no tiene el estado este de atrapado creo que se llama hay un 60% de probabilidad de que la defensa del enemigo se reduzca en un 12% durante un turno esto puedes permabuffear a un enemigo básicamente por cada ataque que haces lo cual está bastante bien y bastante interesante este cono de luz es cierto que es por un turno pero por ejemplo en el caso de Pela que por si ya baja defensa con su ulti y aparte este cono es bastante interesante aparte siendo el cono de Luca posiblemente también va a ser uno de los conos de luz más interesantes aunque si es cierto que Luca a lo mejor le va a interesar otro de los conos que está aquí también que le viene bastante bien que es el de ojos de presa que es el cono este del señor este del señor Zampo y este cono de ojos de este cono si este cono de luz de ojos de presa tiene pasivos interesantes aunque no se aplica en todo en todo el tiempo aumenta la tasa de cierto defecto del usuario en un 20% y aumenta el dot en un 24% el aumento de dot de 24% es bastante interesante y aparte la tasa de usuario para personajes que necesiten este dependan mucho de que su por ejemplo como en el caso de Zampo que tiene lo pongo aquí Zampo Zampo su habilidad su habilidad básica tiene un 60% de tiene un 60% de probabilidad de meterle tempestad que es el efecto que el efecto del enemigo entonces tiene un 60% ya con este ya con este efecto ya tiene un 80% casi de meterle a los enemigos si es cierto que todavía falta para otros enemigos pero entre lo que Zampo gana de cierto defecto y esto es bastante bien y el aumento de los 24% bastante bastante bien y obviamente si te salen ya constelaciones esto puede aumentar a 40 a cierto efecto que es bastantísimo y 48% de aumento de DOT que es bastante bastante interesante y por último los dos conos tenemos el cono de Gerta que aumenta básicamente los puros ataques de seguimiento lo cual este cono si me deja un poco que desear porque si es cierto que el cono de el cono de perdón perdónenme el cono de Zerval no es el cono más potente aunque es bastante créanme los que han jugado este los que han jugado ay como se llama ahorita el universo simulado que son varias peleas seguidas van a disfrutar el cono de Zerval cuando tengan que llevarla porque a cada rato se va cargando la ulti casi tiene perma ulti al inicio de la batalla gracias a su cono que le da a este energía al inicio de la batalla así que el cono de Zerval es bastante bueno aunque si hay mejores eso si lo admito que hay mejores pero el ponerle el cono de Zerval para posiblemente ella que cualquiera de las dos tanto a tanto a esta Kafka como a Zerval si me deja que desear perdón no es cierto mentira el cono de Zerval ah no si si erudición perdón a este a ella no perdón perdón por mi desconcentración última ella es de Ingilidad perdón el cono de Zerval para la propia Zerval realmente me queda pobre porque el suyo el suyo de Zerval hubiera sido mucho mejor y este hubiera sido yo creo que hubiera sido redondísimo los conos cuatro estrellas porque este le queda es el de Luka este básicamente es el de Zampo nomás nos falló en el de Zerval porque no ponieron el de Zerval porque realmente ataques de seguimiento o ataques adicionales si es cierto que Zerval hace ataques adicionales pero su daño principal no me parece que sean los daños el daño adicional que hace que hace Zerval así que no sé ponerle aquí el cono de Jerta si me deja un poco más bajo y si lo dejan desventaja a comparación del de Blade pero cerremos con el cono de esta de esta señora Kafka que también es bastante interesante aumenta el daño infligido por el usuario un 24% como los dije estos conos que pueden ser genéricos son bastante buenos como el de Blade lo había dicho esto aumenta el daño infligido 24% listo eso ya lo tenemos de gratis fácil sin guardar restricción ahora después de que cada enemigo después de cada ataque lanzado por el usuario su velocidad aumenta en un 4.8 hasta 3 veces o sea se puede aumentar casi un 15% la velocidad el usuario otro otro efecto sin restricción que le queda a cualquier personaje en agilidad ofensiva y por último si el usuario golpea a un objetivo enemigo que no está afectado por erosionar hay un 100% básicamente con esto vas a tener que el enemigo tenga un dot de rayo de un dot de lightning de luz y de rayo durante cada que le pegues si es que no tiene ya esta pasiva activada así que las primeras dos pasivas que son las más interesantes es lo que es el aumento de daño y el aumento de velocidad son gratis esto no es que sean gratis sino son sin ninguna restricción de nada incluso la segunda pasiva también porque no dice que el usuario tiene que hacer algo en especial si el usuario se golpea a un objetivo que no esté afectado por erosionar lo erosiona básicamente le activa esta pasiva o sea este cono es completamente genérico en sus tres pasivas la pasiva de aumento de daño la velocidad y la de dejar la marca de electro así que es un cono bastante redondito que puedes plantar el hecho de que venga el cono de Jerta aquí no estoy diciendo que el cono de Jerta sea malo hay personajes que posiblemente le saquen más provecho que servan pero en este caso como hablando con los cuatro estrellas con los que vienen acompañados perdón le dame vicky con los cuatro estrellas que vienen acompañados realmente en cono de Jerta no me cuadra quien está en todo esto pero digamos para compensar eso tenemos un cono que incluso se me hace mejor y más genérico que el mismo cono de el mismo cono de Blade así que ya te di todos los datos para poderte encantar por un otro personaje o sea ya no sé qué más te puedo decir si tienes a a a te conviene más ir por 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 Blade aunque lo hecha es genérico puede ayudar a los demás pero si va bastante bien con Blade si ya fuiste por Jinjuan Jinjuan es un soporte si ya fuiste por Jinjuan Kafka realmente te va te va a pelear en el mismo puesto en vez entonces yo creo que podrías ir perfectamente por Blade ahora si eres alguien que no ha tirado por muchos personajes no ha tirado muchos gachapones este es mejor para ti el cono de Kafka el cono el banner de Kafka porque porque vienen tres carries más ella cuatro carries bastante competentes que puedes usar en distintos equipos o juntos y tienen sinergia entre todos ahora si eres alguien que ya tiene más carries que ya has tirado varias veces tal vez te interese más ir por un carry potente directo que te interese en vez de múltiples personajes que vienen en los cuatro estrellas y por último cualquiera de los dos de las dos elecciones que tengas tienes con los de luz bastante interesantes en todos en los dos personajes todos excepto dos de cada uno son más débiles que otros unos que otros por ejemplo aquí el cono de Jerta es el más débil de este banner de conos y en el caso de Blade el de curación el de abundancia es el más débil aunque siento que esto tiene más uso o más utilidad que el cono de Jerta entonces yo les voy a decir mi propia opinión yo les voy a decir mi propia elección yo voy perfectamente por Blade siento que me ha hecho un buen trabajo yo tengo tengo la suerte de tener Serval este E5 saqué 5 Serval así que y tengo tengo su cono de luz refinado creo a nivel 2 siento que Serval me ha hecho un bastante buen trabajo y por ahora a menos que me alcance pero ya dudo ya yo creo que ya no no voy a ir por Serval este digo no voy a ir por Serval no voy a ir por Kafka a mí me ha funcionado bastante este Serval suficiente como para decir no voy a ir por Kafka y eso que yo no fui por Jingyuan yo no tengo Jingyuan yo no tengo ningún carro de 5 estrellas solo con Serval ya me estoy defendiendo y digo sabes que me interesa más Blade porque porque entre que Dungeon no me convence y entre que tardé mucho en sacar constelaciones de él y lo dejé me quedó muy desfasado de nivel y me encanta Blade me encanta la jugabilidad de hecho me encantan las jugabilidades de los dos pero en especial me encanta me encanta un poquito más por Blade prefiero yo ir por un carry más potente el banner de cono de luz yo creo que no lo voy a tocar porque si me interesa ir por por una personaje de la 1.3 que hablaremos de ella más en otro video pero yo si me voy a decantar por Blade yo les digo ya lo personal para que no sepan a este yo si estoy siendo claro a mi me interesamos Blade Kafka no se me asuma el personaje de hecho les digo tiene un mejor banner de personajes en general pero yo si me interesamos Blade así que ya les di los datos ustedes harán sus selecciones en base a que personajes tienen en su cuenta en base a cuanto lleva la cuenta de antigüedad su cuenta en base a que les interesa más que necesitan potenciar más y pues bueno este en conclusión para mi los dos son igual de buenos lo único que la diferencia es que depende de que tengas en tu cuenta básicamente así que pues bueno nada más de mi parte ya no sé creo que se hizo un video súper largo pero espero que les di la máxima información posible les desglose con gráficas con información de los conos de luz con información de los personajes sinergias entre los personajes me esforcé en hacer este video así que espero que les sirva así que pues ya nada ya ya me quito de palabrería por favor siganme en mis redes sociales suscríbanse me ayudan muchísimo cada vez que se suscriben me ayudan muchísimo cada vez que dan like si les gusta el video si han visto varios videos de mi canal y les gusta les interesa por favor suscríbanse me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir creciendo este contenido igual los likes y pues nada más yo soy Tracer Revolver y nos vemos en el siguiente video adiós bye